¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos con el Cold War, el nuevo Call of Duty Y nada chicos, vengo para decirles cómo desbloquear los accesorios que están bloqueados con las armas, ¿vale? Cuando entras a un arma y vas a armero, por ejemplo cuando entras a cañón tenías una serie de accesorios bloqueados Que no los puedes poner en el arma Vale chicos, para desbloquearlos tenemos que subir de nivel ¿Cómo subimos de nivel en este juego? Lo único que tenemos que hacer es jugar un montón de tiempo Les digo, yo llevo jugando, no sé, 8 o 9 horas No sé realmente cuántas horas llevo jugando, pero llevo bastantes horas jugando Y ahora mismo, por ejemplo, el emblema que está al lado ahí de mi nombre de Kresgar ha cambiado Cuando ese emblema te cambia significa que como que ha subido de nivel De todas formas, tú vas viendo la progresión del emblema que tienes antes Se va poniendo más grande Vale, pues cuando ese emblema cambie y se ponga el que yo tengo justo ahora Es que ha subido de nivel y ya puedes utilizar los accesorios que están bloqueados en las armas al principio Y nada chicos, espero que les haya servido Porque yo realmente no lo sabía cuando empecé a jugar Pensé que esos accesorios estaban bloqueados Porque sí y no los ibas a poder utilizar en el alfa Y nada chicos, espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bueno!